¿Te gustan las cosas bien hechas? La teleformación te va a ayudar a ser un buen profesional. ¿Tienes dificultades para asistir a las clases que necesitas? Internet es una gran ventana. Ya no tendrás problemas de desplazamientos ni de horarios. Tu ordenador es la ventana para contactar con tu profesor. Olvídate de la obligación de estar a una hora concreta en un sitio concreto. Tú eres quien cejas tu ritmo de trabajo, la forma de organizarte el tiempo de estudio, lo que necesitas aprender. Ya no hay distancias. El profesor siempre está contigo. Es un experto que te aconseja, te evalúa, te guía en cada etapa del curso. Y los contenidos multimedia reducen el tiempo de trabajo. Es muy fácil de usar. La máxima eficacia en tu teleaprendizaje. Estableces con el profesor tu plan personal de trabajo y los objetivos a alcanzar. Ejercicios prácticos, actividades, trabajos individuales o en grupo. La teleformación es el sistema de aprendizaje más eficaz. Y al mismo tiempo, el más flexible para personas con escaso tiempo. ¿Quieres que te ayudemos? El profesor te está esperando.